Con una fiesta de unidad, solidaridad, orgullo y sana competencia entre los pueblos indígenas mije y zapotecas, vecinos de la Sierra de Juárez festejan en San Pablo Gelatao de Juárez, Oaxaca, el 211 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, para fomentar entre los jóvenes su legado. Se celebra su natalicio con un concurso de poesía y oratoria, donde participan estudiantes de preescolar a preparatoria, y desde hace 40 años con la justa deportiva de básquetbol Copa Benito Juárez, donde asisten 221 equipos de diferentes edades y pueblos que se disputarán la Copa el 21 de marzo. Al recorrer los terrenos donde estuvo Juárez, José García Soto, cronista del municipio, comentó que luego de perder un borrego a los 12 años, Benito decidió caminar 54 kilómetros hacia Oaxaca por la única vereda de comunicación a la capital, para buscar a su hermana Josefa, que trabajaba como empleada doméstica en casa de Margarita Massa. Hoy, donde estuvo la casa de Benito Juárez, se colocó un monumento de cuerpo entero sentado, un círculo de mármol que señala el lugar de su domicilio y nacimiento, encima un pebetero que se mantiene encendido durante la Copa Benito Juárez. Actualmente, con el propósito de rehabilitar la zona, el Gobierno del Estado de Oaxaca, el Comisariado de Bienes Comunales, la Autoridad Municipal y el Comité de Ecoturismo, trabajan en la modernización de la zona aledaña a la Laguna Encantada. Ahorita lo que se está haciendo acá en el contorno de la laguna es precisamente hacer un teatro al aire libre o un auditorio al aire libre, hacer algunas instalaciones como para establecer un museo, una explanada para mercado propiamente, mercado artesanal y el espacio correspondiente como para hacer también eventos culturales. ¿Qué se pretende con este proyecto? De que todo eso, lo que es el mercado, es la parte gastronómica que va a estar en su explanada y la parte cultural, artística que va a estar en su explanada, para precisamente darle vida o darle más atracción a este lago natural que tenemos de fondo y que forma también parte de la biografía histórica de Don Benito Juárez. Con información de Marta Cruz Rodríguez e imágenes de José Luis Leone, enviados, Notimex.